Me deja una satisfacción enorme el coraje y la enjundia y el espíritu que tiene mi equipo. Supimos soportar esa desventaja numérica y sacar un resultado como el que tuvimos hoy, aunque pudimos haber sacado el triunfo, pero bueno, son cosas del fútbol y también cuentan los rivales. Me deja contento y pensando ahora nada más en que se recuperen mis jugadoras, tengo algunas jugadoras que están más enteras y bueno, ya veré las posibles variaciones que se me vienen a la cabeza poder hacer algún cambio. Buenas noches a todos, creo que un partido muy disputado, con esa desventaja desde el primer tiempo en que jugamos con 10 jugadoras, pero el equipo supo mantener un orden y soportar ese rival tan poderoso que es Tigres y creo que jugamos un partido adecuado, creo que lo principal, como bien lo dices, ahora habrá que recuperar bien a las jugadoras y tener esa pausa para llegar con todo el lunes pensando que vamos a ganar ya. Las vi muy motivadas, sabiendo de todo el esfuerzo que hicieron hoy y sacar este resultado, que casi sacamos el triunfo. Creo que eso es lo importante, que las siento fortalecidas en cuanto a lo que hicieron en la cancha el día de hoy y vamos a llegar con esa interés para buscar ganar el partido allá en la cancha del rival.